A continuación, emisión estelar de Noticias Totovisión. A continuación, emisión estelar de Noticias Totovisión. A continuación, emisión estelar de Noticias Totovisión. Es conveniente que varios vehículos se estacionan en frente de las salidas de emergencia y esto viene a dificultar el trabajo que realizan tanto bomberos municipales como bomberos voluntarios en las emergencias que ellos tienen y en las llamadas que les realizan para poder cubrir cualquier emergencia o cualquier hecho que se pueda suscitar dentro del municipio de Totonicapán. Es por ello que nosotros hemos tomado las acciones pertinentes y hemos ido a señalizar el área para evitar que se estacionen vehículos dentro de estas salidas de emergencia. Cabe resaltar que ya el día de hoy tuvimos inconveniente ya con un pick-up color rojo que se fue a estacionar en el área señalizada. Se le colocó una sanción administrativa, ya él tenía que hacer efectivo el pago a la municipalidad. Y entonces sí suplicarle a toda la población que por favor tengamos cuidado de saber en dónde nos podemos estacionar, porque como Policía Municipal de Tránsito y como Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito, sí se están tomando las medidas necesarias para evitar toda esta clase de inconvenientes. Sabemos que los bomberos voluntarios y municipales prestan un servicio de emergencia a la población y pues en cualquier momento, a cualquiera nos puede pasar algo y podemos hacer uso del servicio de los bomberos y que estén estacionados vehículos ahí y no los dejen salir, creo yo que no es conveniente. Así que suplicarle a toda la población que por favor respetemos las salidas de emergencia de los bomberos municipales y de los bomberos voluntarios. Y es por eso que se coordina con ellos para que ellos puedan ir a ponerlo. En este caso el día de hoy con un pico marca Toyota color rojo, se estacionó y pues se coordinó directamente con el Juzgado de Asuntos Municipales y la Policía Municipal para la colocación del inmovilizador, en este caso es el CEPO y pues el CEPO tiene un costo de, para poder retirarlo, tiene que pagar una sanción administrativa de 500 quetzales. Entonces, para que lo tomen en cuenta y así no nos veamos afectados con pagar esta clase de sanciones porque sabemos que el tiempo pues no está para pagar esta clase de multas, ¿verdad? Que la gente ahorita está saliendo de todo esto de la pandemia económicamente y pues para que se vean afectados creo yo que no es conveniente. Únicamente con que respetemos no vamos a tener ninguna clase de problemas y tampoco vamos a tener que pagar ninguna clase de sanción si respetamos lo que es la señalización tanto vertical como horizontal. No, aún falta, estamos señalizando varias calles, ahorita tenemos personal que está señalizando acá sobre la cuarta calle y tenemos varias calles y avenidas también que quedan pendientes de ir señalizando, lo vamos a ir haciendo poco a poco porque es personal tanto de la MUNI como personal de policía operativo pues definitivamente tiene que estar en las diferentes calles y avenidas velando por el ordenamiento vehicular y peatonal y obviamente a veces se nos complica por varias situaciones pero tenemos al personal ahí disponible para que por lo menos haya una persona pintando todos los días tanto de la municipalidad como de la policía municipal de tránsito. El alcalde Santiago Vicente del municipio de Momostenango informa sobre las actividades y proyectos realizados asimismo los avances sobre la ejecución del presupuesto que ha sido destinado para el municipio en mención. Muchas gracias, primero agradecer a Dios por tenernos este día con vida y salud seguidamente pues hoy rescatar lo importante que esta reunión de trabajo que tuvimos con el presidente de la república el doctor Alejandro Yamatey es de trascendencia para nosotros los alcaldes en primicia seguidamente pues agradecer la colaboración en ese sentido también de los distintos COCODES en cuanto a los proyectos municipales, proyectos también a nivel de CODEDE y hay que también aplaudir, agradecer al señor gobernador departamental, al licenciado Jorge Mario porque de una u otra manera ha sido el ente de fiabilizar estos procesos de proyectos. Seguidamente pues ya a nivel Momostenango hemos tenido pues gracias a Dios un nivel del 82% de ejecución lógicamente pues nos queda un 18% quizá de retos y desafíos habiendo recibido la municipalidad con más de 8 millones de proyectos de arrastre sin embargo pues gracias a Dios ahorita hemos trascendido todo ello y pues agradecemos la colaboración también de manera muy especial vuelvo a repetir de los distintos COCODES seguidamente pues anunciarles a todos ustedes que tendremos ya próximamente la ejecución de la obra del pavimento hacia Momostenango, Ruta Rancho, Pamumus lastimosamente se nos cayó hace como un mes el otro proyecto también que teníamos de Polová hacia Momostenango también, ¿verdad? Entonces estamos en este proceso y le volvimos a recordar al señor presidente y sabemos que va a ser una realidad. En las instalaciones de la Gobernación Departamental de Totonicapán se realiza capacitación para los monitores de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN sobre la entrega de alimento complementario fortificado NutriNiños es una acción conjunta en favor de la nutrición de familias de Totonicapán El día de hoy estamos en un taller de capacitación específicamente para el personal de la delegación departamental de CESAN en Totonicapán sobre todo el proceso relacionado con lo que nos compete a nosotros sobre el alimento complementario fortificado que se llama NutriNiños es un nuevo alimento que se está dando ya a los niños menores de 5 años de los 8 departamentos de los 8 municipios de Totonicapán y también para niños menores de 2 años y para niños también con desnutrición aguda menores de 5 años. La entrega directa del alimento, la consejería de cómo usarlo y todo es competencia del Ministerio de Salud Pública a nosotros nos toca coordinar con todas las demás instituciones trabajar en la implementación de la estrategia de promoción y de comunicación para el uso de este alimento y específicamente el monitoreo del alimento es decir, tenemos que pasar instrumentos de monitoreo con las madres de los niños menores de 2 años que reciben el alimento y posteriormente ir a la comunidad para saber si ese alimento ha sido consumido, ha sido entregado a los niños de la manera que debe de ser ese es el trabajo que nos va a tocar y para eso nos están capacitando el día de hoy para que hagamos el mejor trabajo siempre en conjunto con las demás instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y el Programa Mundial de Alimentos que somos las cuatro instancias que estamos comprometidos para que este alimento llegue efectivamente a los niños y contribuya con el objetivo de prevenir y reducir la desnutrición crónica en los niños menores de 2 años en el departamento de Totonicapán. Sí, nosotros vamos a hacer muestreo en las comunidades de los ocho municipios porque no se podría ir con toda la población sino hacer un muestreo y vamos a pasar boletas específicas, vamos a usar una aplicación móvil para ingresar la información de las preguntas que lleva este instrumento y poder hacer los análisis posteriores y determinar cómo vamos con la entrega del alimento y el consumo, porque eso es lo importante si se está consumiendo de acuerdo a los lineamientos establecidos. Para que nos comente quiénes están participando en esta capacitación que tienen estado en la mañana. Ahorita están los monitores, los ocho monitores que integran la Delegación Departamental de CESAN en Totonicapán y personal que viene de Guatemala especializado que nos están dando la capacitación. Muchísimas gracias. ¿Su nombre de cargo? ¿Su nombre? Esaú Guerra para servirles, Delegado Departamental de CESAN. Continúan las mejoras en las instalaciones del Hospital Nacional José Felipe Flores del Departamento de Totonicapán, según manifiesta el representante de Sociedad Civil. Asimismo, da a conocer sobre los próximos proyectos que se estarán realizando en el municipio de Totonicapán. Nosotros como Totonicapenses, satisfechos de poder contribuir, aunque sea con un poquito, en hacer obras que nos sirvan a nosotros los Totonicapenses. En el hospital se invirtieron cerca de 12 millones en todo el ciclo que nosotros estuvimos participando. Se amplió la emergencia, se amplió la maternidad, la pediatría que está funcionando como área COVID, ahora el área de fisiatría y próximamente el área de atención a personas con discapacidad. Ese se termina lo más en un mes, mes y medio, y va a ser posible inaugurarlo este año. Esperamos en Dios que esta área de fisiatría empiece a funcionar ya equipada en unos seis meses. El ofrecimiento al presidente fue ese. Él realmente se fue bastante impresionado por la obra. Realmente como Totonicapenses vive una satisfacción inmensa, inmensa de contribuir para que tengamos un área para podernos tratar adecuadamente. Alguna persona cuando entramos acá decía, ¡ah, mucho lujo! Pero nosotros como Totonicapenses no lo merecemos. Nos merecemos instrucciones adecuadas, que tengan todo para tratar como vemos nuestras enfermedades. Entonces, felices, felices como Totonicapenses. Y ojalá podamos seguir contribuyendo otro poquito en la constitución de proyectos que vengan de beneficio para la población. Lo planeado es la Universidad de San Carlos para el 21, 22 y 23. Es posible que tengamos que postergarle un año. La falta de terreno nos está complicando mucho la ejecución del proyecto. Y las fechas no perdonan de la ejecución 2021. Entonces, probablemente se aplace un año. Pero la promesa es que mientras Dios permita que nosotros estemos ahí, vamos a seguir luchando por proyectos que nos beneficien en realidad a los Totonicapenses. Fíjense que lo que pasa es que ese terreno tiene la gran dificultad que provoca una invasión a nuestro bosque comunal. Realmente lo que había que trabajar ahí es demasiado para no contaminar el bosque, para que los drenajes no... y para no hacer una invasión en ruido y en todo lo que provoca un centro de esta naturaleza. Además de eso, el clima es inhóspito en las noches. Y la idea de hacer un edificio para la educación superior es que sea ocupado en sus tres jornadas, incluso sábados y domingos, para sacarle el mayor jugo posible. Entonces, nosotros estamos luchando. Hay una lucha de los Totonicapenses. En realidad, como dijo el gobernador, sin banderas políticas, la gobernación, la municipalidad, la sociedad civil que participa en los consejos de desarrollo, para lograr conseguir un terreno y al menos ahí ejecutar una fase el año entrante, si es que nos atrasamos este año. Sí, porque son tres años de nuestro presupuesto. A sugerencia nuestra se ejecuta el 5% del presupuesto total del Consejo de Desarrollo, que en Totonicapán son más o menos 96 millones. Nosotros tenemos para ejecutar, a sugerencia nuestra, 4.800.000 que salen, más o menos, ¿verdad? Fíjense que hay cuatro terrenos vistos y todavía está por decidirse. Las ubicaciones, hay uno por la salida Tenería, el final de la zona Tenería, salida Quiché, hay uno por la estación Rodríguez, hay uno en Chichimal, y había uno también allá cerca del área de Chivachec, pero ese creo que lo descartamos. Esto tiene que ser lo más en dos semanas. Mi nombre es Juan Adardo Robles Sosa, soy representante de la iniciativa privada en el Consejo de Desarrollo. La gran cruzada nacional por la nutrición presenta Nutri-Niños Este es un alimento hecho especialmente para niños y niñas Tis 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 Trabajas Estudias Estudias Trabajas Y vuelves a empezar Y vuelves a empezar Arrancas con fuerza cada día Porque tu propio camino manejas Sin esperar a que el sol salga Con ganas cada mañana te levantas La noche no te para Porque trabajando tus sueños alcanzas Mi trabajo no para Ni yo quiero parar Toma AMP 365 Energía para cada día Con extractos de ginseng y guaraná Porque tus sueños se cumplen Si estás despierto Cualquier momento es ideal para disfrutar Con una Pepsi de 1.25 litros a solo 6 quetzales Sí, con Pepsi Integrantes del mariachi juvenil Los Sentinelas del municipio de San Francisco del Alto Realizan presentaciones en diferentes lugares Para estos días Han realizado presentaciones en el municipio de Totonicapán Dicho grupo musical está compuesto por jóvenes y señoritas Hoy estamos por acá Por supuesto Compartiendo con la gente de Totonicapán Verdad Hoy precisamente Tuvimos un evento por Maxul Totonicapán Verdad Y pues hoy aprovechamos De hacer un video Un pequeño videoclip acá Enfrente de la iglesia Verdad De nuestro patrono De nuestro departamento Verdad Porque sabemos que San Francisco del Alto Pues su departamento es Totonicapán Por lo tanto Pues hoy Con los compañeros Decidimos Compartir un rato Con la gente de Totonicapán Verdad Y pues hoy Con Totovision Verdad Ellos por acá También compartiendo En su canal 26 Totonicapán Verdad Así es que Gusto en saludarlos A todos quienes van a ver este video Muy bien Viera que este mariachi Lleva 4 años Ya de estar trabajando Celebrando cumpleaños Bodas Bautismos Entierros Velorios Verdad Y pues hoy Para toda la gente Verdad De Totonicapán El mariachi Se llama Mariachi juvenil Los sentinelas Somos oriundos O vamos representando A nuestro municipio De San Francisco del Alto Totonicapán Ahí estamos en la orden Por supuesto Para aquellos que quieran Agregarnos en Facebook Nos pueden agregar Como mariachi juvenil Los sentinelas De 11 integrantes Tenemos voz femenina Trompetistas Viruela Bajo Verdad Bueno Aproximadamente de edades Yo creo que empezamos Quizás desde Quizás 20 años Para máximo Tal vez unos 30 Verdad No rebasa De esa idea Veía ahí sí Que algunos mariachis Verdad Alegrando algunos eventos Y todo eso Entonces eso nace En mí Verdad Hacer algo En mi municipio Porque allá no había Mariachis En aquel entonces Ahorita ya hay bastantes Antes no había Por eso nació De ser algo diferente Y algo que no estaba En nuestro municipio ¿Verdad? John García El Instituto Nacional De Bosques Que tenemos sede Aquí en Quetzaltenango Cobertura Totonicapán Sololá San Marcos Y obviamente Quetzaltenango Bueno Quiero informarle Que este problema Digamos En el caso De Totonicapán Viene ya ocurriendo Desde hace más De 12 años ¿Verdad? Conociendo que la plaga Es este Es un problema Bien dinámico Y que Digamos Se ha centralizado Mucho Digamos En el bosque Municipal De Totonicapán Donde hace Esos años Que le mencionaba Apareció El primer Este El primer foco De esta plaga Que de alguna Otra manera Reitero Es muy cambiante Actualmente Tenemos problemas De la plaga El borgojo El pino En muchos De los bosques De las parcialidades Por ejemplo Se ha manejado Digamos Por mencionar Así El problema En los bosques Por ejemplo De la parcialidad Vaquiax Este Que es Ahí se Se hizo Un manejo De más De nueve Hectarias Hace más De diez Años Y se Recuperó A través Del proceso De trabajo Que la comunidad Hizo Actualmente Estamos trabajando En las parcialidades De Cachac Y La Tach Hablando De Totonicapán Propiamente Donde actualmente Se están implementando Planes sanitarios Y algunas áreas Del municipio De Totonicapán Donde Se han dado Una serie De planes sanitarios Para que la gente Pueda manejar La plaga Y pueda recuperar Hemos utilizado También la herramienta De los permisos De consumo familiar Porque a veces Es uno o dos árboles Los que están afectados Y tenemos que actuar De manera rápida No obstante Si quiero mencionar Que Totonicapán En el caso de la región Ha sido uno de los Departamentos más afectados Digamos A nivel de la plaga El gorgojo Del Pino Totonicapán Cabecera San Francisco El Alto De los que más recuerdo De los que más recuerdo En este momento San Cristóbal Totonicapán Aunque la cobertura De San Cristóbal Es pequeña También ha sido afectada San Andrés Xecul Y entonces Se preocupa Por llenar requerimientos Sin embargo Se ha tratado De hacerlo más práctico Para que se maneje La plaga En ese departamento Toda vez Que debe de ser Una preocupación No solo Para la población De Totonicapán Para las instituciones La pérdida de cobertura Por la presencia Del gorgojo El Pino Principalmente Por los servicios Fundamentales Ambientales Que presta el bosque A la población En general Y no solo eso Sino que la protección A la vida Principalmente Porque la mayoría De los bosques Están en áreas De alta pendiente El coordinador Del Ministerio De Desarrollo Social Sede Totonicapán Va a conocer Sobre la recepción De alimentos Del programa Temporal De apoyo Alimentario Por COVID-19 Que será entregado A familias Beneficiarias Quienes han pasado Momentos difíciles Por esta pandemia Muchas gracias Muy buen día Agradecer por esta Entrevista a ustedes Soy Mauricio Toyón Coordinador Departamental Del Ministerio De Desarrollo Social Queremos informarles Especialmente A la población Pues ya se está haciendo La recepción De los alimentos Del programa Temporal De apoyo alimentario Por COVID-19 En donde pues ya Se tienen elegidos A las familias En base A todo el proceso De selección Que se hizo Dentro del COE Municipal Y pues ahora Pues es una realidad Y ya se está Haciendo la recepción La cantidad Que estamos recepcionando De alimentos Es 11,724 raciones Para el igual número De beneficiarios En este municipio De Totonicapán Bueno definitivamente Como ustedes pueden ver Acá lo que se está Recepcionando Es principalmente Maseca Frijol Arroz Mosh Bitatol También Lo que es El aceite Y pues esperamos También Recibir Pastas Que son los que Van a conformar La ración Pues las familias Van a hacer Un total De 11,724 Obviamente El número Por cada beneficiario De las comunidades Es variado Porque fue En base A un proceso De selección Cumpliendo Con los criterios Que estableció El programa Y que están Regidos Por la ley Que dio origen Al programa Bueno esperamos Primero hacer La recepción Total De las 11,724 Raciones Que creemos Que nos lleva Durante esta semana El resto Para poder hacer La recepción Y ya la otra semana Estar planificando Creemos que esto Puede ser No más A partir del 15 De febrero Que podamos ya Planificar Las fechas exactas En que estamos Convocando A las comunidades Definitivamente Estamos conscientes Que pues esto Ya debió haber Dado inicio Pero bueno También queremos Recordarle a la población Que el gobierno De Guatemala Pues está atendiendo A los 22 departamentos Y realmente Ha sido un trabajo Bastante intenso Bastante complicado Sobre todo El traslado De la cantidad Y la magnitud De productos Que son estos alimentos Y pues definitivamente Ya esperamos pronto Hacer llegar Estas raciones Que sabemos Y estamos conscientes Que muchas de las familias Si lo necesitan Porque de alguna Otra manera Fue afectada Y está siendo afectada Por COVID-19 Definitivamente Que sí En este caso Cuando estamos Haciendo la convocatoria Dios mediante Pues se va a hacer A través del COE Municipal En donde también Se tiene participación Representante De las autoridades Comunitarias Para poder Entregarles El cronograma De convocatoria Para cada uno De las comunidades Porque vamos a ir Atendiendo Comunidades por comunidades En horarios específicos Para que también Lo que tratamos De evitar Es la aglomeración De personas Y de igual manera Pues poder cumplir Con todas las comunidades No, definitivamente El punto de entrega Va a ser acá De hecho Pues también Quererles comentar Que todo esto Está fiscalizado Por Contraloría General De Cuentas Y pues ellos También tienen presencia Y participación acá Para poder hacer Las entregas A cada uno De la población Y eso pues A nosotros también Nos ha venido A beneficiar De alguna manera Para que toda La transparencia Como lo estableció El programa Se pueda cumplir Con ella misma En allanamientos Realizados por Investigadores De la DEIC Y el Ministerio Público De manera preliminar Se reportan Nueve capturas Por los delitos De asociación ilícita Y obstrucción Extorsiva De tránsito Las diligencias Continúan Todos Son vinculados A las maras Muy buenos días Allanamientos Que realiza Personal De investigación Criminal Específicamente La sección Contra extorsiones De la DEIC De la Policía Nacional Civil Quienes en coordinación Con fiscales Del Ministerio Público Llevan a cabo 29 diligencias Judiciales En distintos puntos De la Ciudad Capital Y en los departamentos De Alta y Baja Verapaz Respectivamente Cabe resaltar Que suman ya Nueve Las personas capturadas Sindicadas De los delitos De asociación Ilícita Y obstrucción Extorsiva De tránsito Elementos De socorro Hacen el llamado A toda la población Para evitar Estacionar Cualquier vehículo Particular Frente a las salidas De las estaciones Bomberiles Ya que estos vehículos Causan dificultades Al momento De alguna emergencia Atendida por las autoridades De socorro Sí, solo para comentarles Actualmente se ha dificultado Mucho la salida Debido a que varios vehículos Vienen a estacionarse En lo que es En frente De la salida De la estación Por el cual Esto dificulta La salida De las unidades Y también De los camiones Contra incendio Por el cual Se hizo Una solicitud A la municipalidad Que en coordinación Con Agentes De la PMT Realiza Lo que es La sinalización En frente De la estación De bomberos municipales Esto con el Con el fin De que Las personas No parquen Sus vehículos En frente Para que Esto no obstaculice En nuestra salida De emergencia Cabe mencionar También De que Las personas Dejan los vehículos Estacionados Por varias horas Por el cual Nosotros Como cuerpo de socorro No tenemos Hora para salir Sino que Las emergencias Son varias Y A cualquier momento Entonces Esto dificulta Mucho lo que es La salida Primeramente Hacerle Conciencia A todos los conductores No se parqueen En frente De la estación Ahorita Más que todo Que está La señalización Que la respeten Y que No se parqueen Ahí en frente Eso es lo que pedimos Ya que También Está coordinado Con PMT De que Van a haber Sanciones Por el cual Está estipulado En el reglamento De tránsito Queremos hacer Un llamado Para que Esto nos Cedan El paso Cuando escuchen La sirena Ya sea De bomberos Municipales O voluntarios Cualquier vehículo Que sea de emergencia Que A todo conductor Que Que se da el paso Que sea consciente Va y Que pueda A brillarse Para que nosotros Podamos pasar Porque sabemos Que una unidad De emergencia Lleva una vida Y es muy preciso Llegar al Destino El paso De bomberos Municipales Refrescate una y otra vez Con una Pepsi De 500 ml A solo 3 quetzales Si Con Pepsi Finalizamos la presente emisión Manténgase informado En Noticias Totovisión 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 Gracias.